El amor te traigo en el alma, la regresa, andate y canto aquí Y que baile luz como un mar, con entusiasmo que hable allí Cada cuerno sigue a su pared, joven o vieja de todo mí Media vuelta y la compañera, forma una rueda para seguir Y en el gaúcho le hace un joven, y el zapateo comienza aquí Sigue el caucho con su joven, y el zapateo termina allí Para las horas, para las horas, para las horas, para las horas Para las horas, para las horas, para las horas Todo lo que ellas quieran, que la primera ya terminó Sigue el caucho con su joven, y el zapateo comienza aquí Con tu mano, sin tu mano, como se apana por divertir Si es el límite esta perna vida, así se olvida que hay que morir En el baile luz como un mar, con su joven, y el zapateo comienza aquí Sigue el caucho con su joven, y el zapateo con su joven, y el zapateo comienza aquí Sigue el caucho con su joven, y el zapateo comienza aquí Sigue el caucho con su joven, y el zapateo con su joven Sonido, y el zapateo comienza aquí Sigue el caucho con su joven, y la primera yatingilla Sigue el caucho con su joven, y el zapateo con su joven